4 de abril de 1968, muere Martin Luther King. Fue uno de los defensores del cambio social no violento más conocido del siglo XX. Nacido en Atlanta, Georgia, dio discursos y organizó protestas y manifestaciones multitudinarias no violentas para llamar la atención sobre la discriminación racial y para exigir legislación sobre derechos civiles para proteger los derechos de los afroamericanos. Las diferentes manifestaciones multitudinarias en muchas poblaciones culminaron con una manifestación que atrajo más de 250.000 personas a Washington, donde King pronunció su famoso discurso de Tengo un sueño, en que se imaginaba un mundo en que las personas ya no tuvieran divididas por sus razas. Tan fuerte fue el movimiento que King inició que el Congreso promulgó la Ley de Derechos Civiles en 1964. Ese mismo año recibió el Premio Nobre de la Paz en conmemoración a su labor. Actualmente es un ícono del movimiento de los derechos civiles. Fue asesinado el 4 de abril de 1968.